Arriba de varias de las selecciones que están dentro de este premundial Lo teníamos, ¿no? Mirá el gol que hace Yo no te puedo creer, tiene menos de 17 años ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol es y sudamericano Americano de todo el continente Como ustedes ya lo saben Seguimos rumbo a lo que es el premundial sub-17 con CACAF Si, hablamos primero de fase de grupos En este caso, fecha número 2 Y hablando de El Salvador y Honduras Honduras y El Salvador En un grupo full picado En un grupo que no se da nadie por vencido Y obviamente que estamos aquí para resumir, reaccionar, analizar Este encuentro con dos grandes selecciones Y que vienen de triunfos muy pero muy importantes en la fecha número 1 Buscando su lugar en lo que van a ser los octavos de final Y obviamente aspirando a clasificar Estar dentro de esos cuatro que van al Mundial de Perú de este mismo año Sub-17 Así que sin mucho más para decirles Obviamente si, suscríbanse No tengan miedo Quieren más información sobre el premundial sub-17 Esperan por el sudamericano sub-17 Se suscriben acá abajo, botón rojo Activan también la campanita Para no perderse ninguno de los videos Que se los agradecemos de corazón Y ahora si, vayamos con todo A hablar, a resumir, a reaccionar, a analizar El Salvador, Honduras Honduras, El Salvador Bien, aquí tenemos saliendo a los equipos Saliendo a El Salvador Saliendo a Honduras Viendo qué pasa con estos equipos Viendo qué pasa con estas selecciones Recordemos que las dos venían de ganar El Salvador a Haití Honduras por otro lado a Surinam Y aquí los tenemos nuevamente Segunda fecha de este torneo Acá tenemos la formación del Salvador Por un lado buscando su clasificación Con un 4-2-3-1 Se podría decir O un 4-5-1 Depende cómo vieran Este dibujo táctico del Salvador Y por el otro lado tenemos a Honduras Tenemos a los Catrachos Que van con un 3-4-3 Un poquito más osado, ¿no? Quizás también una línea de 5 A la hora de defender De esos dos volantes por afuera Que terminen haciendo una línea de 5 defensores Y arrancando el partido en Guatemala Sí, en el territorio anfitrión De este Premundial Sub-17 Y comenzando el partido, ¿no? Con una Honduras Que realmente destaco Que siempre va al frente desde el minuto cero Buscando apabullar de alguna manera A su rival Buscando encontrar esa diferencia Yo creo que está unos escalones por arriba De varias de las selecciones Que están dentro de este Premundial Lo teníamos, ¿no? Mirá el gol que hace Yo no te puedo creer Tiene menos de 17 años Y la colgó en un ángulo Para el 1-0 No, no, no Lo de Munguía Es tremendo O sea, ya había hecho Uno el partido anterior La pegada que tiene este pibe Por el amor de Dios Qué manera de pegarle a la pelota Y gol de Honduras Gol Catracho, carajo El 1-0 Con un pedazo de gol Pedazo de pegada De Munguía Y ya se ponía Después de tanto insistir Honduras arriba Más allá de El Salvador Que propuso lo suyo Acá quizás Se empezó a despertar Por otro lado Honduras empezó a ceder También un poco En cuanto a los ataques Y aparecía El Salvador Más allá de que Volvía A la carga A Honduras Cada tanto Encontrando espacios libres Esperando El dominio De El Salvador Por momentos Y acá Vemos una jugada Polémica Que para mí Sí obstruye Pero el árbitro Determina que no Para mí hay Hay cierta Cierta molestia Es una vergüenza Como ya les digo Desde el sudamericano Que le vengo sosteniendo Que no haya bar En estas categorías Juveniles Me parece una vergüenza A mí me parece Que hay cierta obstrucción Yo podría A simple vista Haber cobrado penal Me hubiese gustado Ver más repeticiones Pero bueno Sin embargo No es cobrado El penal Para El Salvador Y Honduras Que seguía Estirando La diferencia En este caso Jordan García Ponía las cosas 2 a 0 Pelota parada Nadie la tocaba Llegaba hasta el piso Esa pelota Se la encontraba En el medio De un tumulto Y se encontraba Honduras Con el 2 a 0 Honduras volvía A ahondar En esa diferencia Encontraba rápidamente Más allá de Haber tenido Varias llegadas Del Salvador En este tiempo Después del gol De Munguía Sobre todo Después del 1 a 0 Seguía encontrando La diferencia Honduras Seguía estirando También la diferencia Al 2 a 0 Importante Resultado Teniendo en cuenta Que El Salvador Es una selección Muy pero muy firme Muy pero muy fuerte Que venía también De ganar Venía de exponer Un poco Lo que era su fútbol Y sin embargo Honduras Bien Honduras encontrando Imponiéndose Frente al Salvador Llegada Tras llegada Tratando de De estar muy atento A la hora De la ofensiva Porque también Se da algo Que quizás Para alguno Que otro Parezca raro Cuando vemos El descuento Aquí Del Salvador Cuando vemos El gol De Jonathan Hueso En contra El gol Del hondureño En contra Para El Salvador Que merecía Un poquito más Lo que se daba De raro Era la posesión Porque la posesión La tenía más El Salvador Tenía más La pelota Buscaba El ataque Buscaba Imponerse Frente a Honduras Pero quien tuvo Muchísimas llegadas Fue obviamente La selección Hondureña Que tuvo Muchos remates Muchos remates Al arco Y hasta incluso Duplicando O hasta triplicando Los del Salvador Pero quien tuvo Más la tenencia Fue el pulgarcito De De todo América Y aquí lo tenemos Insistiendo Buscando ese 2 a 2 Estando a un gol Nada más Aquí es quizás Donde más peligro Sintió Honduras En el partido Sintiéndose Amenazado Por el Salvador Que se despertaba Con un gol En contra Pero que merecía Por las llegadas Y sin embargo El primer tiempo Si tenía que terminar De alguna manera Era para dar Tranquilidad Y David Herrera Otra vez La pelota Parada Clave En Honduras En esta selección De catrachos Que tiene Este Sub-17 Marcaba El 3 a 1 Muy lindo Cabezazo Y ya te diría Que clave La pelota Parada Para Honduras Y para este partido Frente al Salvador Ya se sentía Amenazado Por ese 2 a 1 Surgían ciertas dudas De que podía llegar A la igualdad Del Salvador Pero sin embargo No se dio Estiró la diferencia Así se fue El segundo tiempo Mucho más tranquilo Y también Creo que fue Uno de los aspectos Más importantes Para poder Tomarle confianza Al encuentro Luego Honduras Obviamente Lo siguió Dominando por momentos Siguió llegando Como ya dijimos Muchas más llegadas Que el Salvador Imponiéndose Con esta gran Camada De jugadores Que tiene Más allá De mayor tenencia Salvadoreña Más allá Más allá De haber tenido Algunas llegadas Que hicieron temblar Y quisieron dudar A Honduras Como estas Que terminaban De incomodarlo Pero sin embargo Esto es lo que sucedía Con Honduras Encontraba El espacio En esas contras Y Que golazo Que golazo Gambeteó Todo el mundo Nairobi Vargas Si no es el de la casa De papel otra vez Que golazo Gambeteó A todo lo habido Y por haber Se lo llevó Al arquero Y sin que lo movieran Definió Muy tranquilo Toda la categoría Del mundo Para el catracho Toda la categoría Del mundo Para el hondureño Para sentenciar El partido Para decirle Al Salvador Basta Hasta acá llegaste Más allá De los intentos Más allá De querer Tratar de Igualar el partido De querer tener Algún tipo de esperanza De obviamente También por orgullo Imponer su juego Nairobi Vargas Le dijo Basta Al Salvador Lo terminó De liquidar 4 a 1 Más allá De que pudo Haber ampliado Alguna que otra Diferencia Acá lo mismo Parece el área Maldita De los no penales Que podrían haber sido Y sin embargo Honduras Seguía intentando Eso también es Lo importante Y a destacar Que sigue proponiendo Este tipo De equipos Y sobre todo Ganando 4 a 1 Y eso habla De un hambre Y habla de Una ambición En el equipo Y también inculcado Obviamente Por el cuerpo técnico Que es quien impone La idea de juego Pero bueno Con esto Terminaba el partido Con esto Era final del encuentro Ganó nuevamente Honduras Volvió a golear Como lo hizo La fecha anterior Con Surinam Esta vez 4 a 1 A una selección A tener en cuenta A no perder El respeto Como de Salvador 4 a 1 Bien el resultado Fue Apabulló Trató de imponerse Y lo hizo La selección De Honduras Y obviamente Que ya está Clasificado A los octavos De final Mis respetos Mis felicitaciones A la selección De estos catrachos Tremendo Lo que están haciendo Hasta ahora Y todavía queda Una fecha Se clasifican Una fecha Antes de terminar Esta fase de grupo Ya a los octavos De final No hay chance Matemática Para que Surinam Los alcance Que es el último En la tabla De posiciones Y para la gente De El Salvador También tranquilos Que tendría que pasar Una catástrofe Fenomenal Frente a Surinam Para que El Salvador Quede afuera Tendría que hacerle 6 goles O tendría que haber 6 goles De diferencia Mejor dicho Entre Surinam Y El Salvador Lo cual creo Casi imposible Por no decir imposible Porque todo puede pasar Pero también Uno creería Que están en los octavos De final Quizás en una Situación más comprometedora Encontrando algún rival Del primero O segundo puesto Dependiendo del resultado Que saquen En lo que va a ser El próximo partido Frente a esta selección Que está a priori Ya quedando eliminada Así que Hasta aquí hemos llegado Espero que les haya gustado Y si es así Por favor Se suscriben al canal Activan también La campanita Por haber disfrutado De esta goleada De catrachos De hondureños Y también obviamente Viendo este partido Muy lindo Que nos han regalado También Dejen ese enorme like Dedito para arriba Si les gustó Comenten Que les pareció el partido Como ven a Honduras Como lo vieron a El Salvador Todo lo que ustedes quieran Acá abajo en los comentarios No se olviden de compartirlo Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.